La ex estrella infantil que enfrenta cargos de trata de personas, Dana Paola reveló la verdad en un show. Dana Paola sorprendió a sus fans cuando en un concierto en Guadalajara, México, subió al escenario a una niña llamada Regina, quien le pidió ayuda para encontrar a su mamá, Ana Victoria Ruiz Palacios, desaparecida desde el 12 de abril de 2022. Según la familia Ana Victoria, ella viajó a la Ciudad de México para reunirse con su novio, Miguel Santana Arellano, mejor conocido como Miki Santana, un ex actor infantil que participó en telenovelas como Amigos por Siempre y cómplices al rescate. Sin embargo, después de ese viaje, Ana Victoria dejó de comunicarse con su familia y solo les mandaba mensajes extraños que no parecían escritos por ella. La familia también reveló que su relación con Miki Santana era tóxica y violenta y que él podría estar involucrado en la desaparición. Según el representante de la familia de Vico, la geolocalización del celular de Victoria señala que pasó la noche en casa de Miguel Santana, además de que tienen como pruebas conversaciones de texto, intervenciones de comunicaciones y muchas circunstancias que nos llevan a presumir la probable participación de este sujeto, señaló. Tras la desaparición de la mujer de 32 años, el actor cerró todas sus redes sociales, canceló su número de teléfono y la que era su vivienda ahora se encuentra a la venta, e incluso renunció a la obra que protagonizaría en 2022. Así lo afirmó el programa De Primera Mano. Ante la desaparición de Ana, sus padres interpusieron la denuncia ante las autoridades y su caso se estará acá, gracias por compartir esto. Hay muchas situaciones así, su mamá está desaparecida y yo sé que la vamos a encontrar. No una manzana, no, basta. Esto es muy fuerte para mí, yo quiero comunicar esto porque creo que es momento de seguir haciendo justicia. Estamos aquí todas, cada una de las mujeres que estamos aquí, créeme que no está sola. Cuéntanos qué piensas del caso de la estrella infantil Miki Santana y Ana Victoria Ruiz. Gracias. 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 Gracias.